Y ahora vamos a hacer contacto en vivo con nuestra compañera Daya Sena, que se encuentra en la Basílica de Higüey, donde ha comenzado a aumentar el número de feligreses y visitantes que acuden como cada año a venerar a la Virgen de la Altagracia en su día. Daya, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están los ánimos? ¿Cómo están los ánimos? Diversos equipos, tanto del Ministerio de Defensa, Defensa Civil, también de la Cruz Roja y Centro de Operaciones de Emergencias, que cuentan con todos sus voluntarios y empleados en este operativo de Altagraciano 2018, para atender a las personas que puedan enfermarse y también para mantener la seguridad. Estos habían hablado con nosotros anteriormente, justamente también habían especificado la gran cantidad de equipos que tenían y la preparación de todos estos para brindar las atenciones. Así que, escuchemos. Ahora mismo, a diferencia de otros años, aquí se veía una cantidad mayor de feligreses. Este año, por lo que veo, es una cantidad ínfima comparada con estos otros años. Para este operativo, Altagraciano 2018, estamos contando con 722 miembros de la Defensa Civil, entre empleados y voluntarios de la Defensa Civil. Así como también estamos colocando un hospital móvil para cualquier persona que necesite cualquier tipo de asistencia médica. Así ya como pudieron escuchar, esta es toda la preparación que tienen las autoridades, que desde ya se encuentran aquí instaladas. Inclusive, el director de la Defensa Civil se encuentra justamente aquí y ha ido supervisando todas las zonas donde se encuentran las personas en toda la Basílica de Igüey. Y de esta misma forma, feligreses decenas han seguido aquí acudiendo a la Basílica a entregar sus promesas a la Virgen de la Altagracia. Asimismo, como agradecerle también por promesas cumplidas. Escuchemos. Yo tengo mucha fe a Dios primero y después a la Virgen, porque yo estuve en accidente y yo viniendo aquí me siento muy aliviada, gracias a Dios. Por eso venimos aquí a visitarlo, porque tenemos fe con ella. Y las velas que cura. ¿Acuden todos los años siempre? Sí, todos los años, sin mancar, todos los años. Porque me gusta mi virgencita. ¿Viene a realizar una promesa? Sí, una promesa. ¿De qué se trata esa promesa? De un hijo mío que tuvo un problema. Sí, una promesa. ¿De qué se trata? De recibirla vestida de blanco. Y quisiera venir todos los años así. ¿Para qué? ¿Para que ella la conceda qué? Muchas cosas buenas que me concede. Debemos resaltar que esta noche justamente culmina una novena que viene dándose desde el viernes 12 de enero, con motivo al Día de la Virgen de la Altagracia. Y justo a mi espalda se encuentran miles de personas que ya habían venido hasta esta basílica de Higüey, justamente entregar sus propuestas y sus señalamientos también que le hacían exigencias a la Virgen y a su imagen aquí en la basílica de Higüey. En este preciso momento se está llevando a cabo una eucaristía presidida también por el nuncio apostólico de su santidad, del Papa Francisco II, aquí en la República Dominicana, Galep, se llama. Y este ya hacía algunos énfasis de lo que se debería tratar el Día de la Virgen María, que entiende él es la Virgen, Madre del Señor Jesús. Así que vamos a escuchar parte de la homilía que este ofrecía a miles de devotos que se han dado cita hoy aquí en la basílica de Higüey. De frente a este amor y a esta elección de Dios, María es libre. María puede decir sí o también decir no. Y no obstante su amor y su elección, Dios mismo respeta su libertad. Y por eso le envía a su ángel Gabriel a pedir su consentimiento. Debemos también destacar este preciso punto que nosotros nos encontramos haciendo guardia por la parte frontal también de la basílica de Higüey. Y ahí encontramos a la policía nacional, agentes de la policía nacional en un total conflicto con un nacional haitiano. Este precisamente, según nos contaban algunas de las personas que se encontraban alrededor, estaba discutiendo en estado de verdad con su mujer, a lo que los agentes de la policía nacional procedieron también a llevárselo a una de las camionetas de la institución del orden. Ciertamente este se tornaba un tanto recio en cuanto a la actitud de orden que desea implantar la policía nacional. De la misma forma, en todos los alrededores de la basílica de Higüey también han sido cerradas varias calles por la Autoridad Metropolitana del Transporte. Esto debido también a preservar la seguridad de las personas que se acercan aquí a recibir también bendiciones de la Virgen de la Altagracia, la patrona del pueblo dominicano. Esta es la información que hasta el momento se tiene esperar mañana, a partir de las 10 de la mañana, cuando Monseñor Regano Orbeña, obispo de la diócesis de Higüey, celebra también una homilía en conjunto también con el obispo de la diócesis de San Pedro de Macorís, Santiago Rodríguez, ambos en conjunto realizarán también esta Eucaristía para conmemorar el Día de la Virgen de la Altagracia, mañana domingo. Así que esta es toda la información de esta forma, yo retorno contigo. Gracias a nuestra compañera Daya Sena por este amplio reporte desde la Basílica de la Altagracia en Higüey.